Llamo a decirme que lo sentía Pero se iba, me fue sincera Me dijo que ella nada sentía Y al fin y al cabo su despedida la presentía Y uno sabe cuando lo quieren Y uno sabe cuando lo olvidan Y esta es la última canción que te canto Duelen pero no es para tanto Sé que viste la situación Me levanto Duelen pero no es para tanto La cuarentena no ayudó nuestra relación Todo el día discutiendo Tú en el cuarto, yo en el salón Quizás de estar tanto tiempo junto Manto nuestro amor Los dos nacimos libres Ninguno tiene el control Y esta es la última canción que te canto Duelen pero no es para tanto Sé que de esta situación Me levanto Duelen pero no es para tanto Número despedida de voz Seguimos, un acústico en vivo para la gente de BKR Music, gracias por el cariño, por el espacio, acá los saludan los chicos del Barbero, este tema se titula un que te fuiste Y no fue fácil tenerte y perderte, aceptar, olvidarte, y hoy que te fuiste siento voy a enloquecer Y no fue fácil no, temerte y perderte, aceptar, olvidarte, y hoy que te fuiste siento voy a enloquecer Y aunque te fuiste tengo una vida por delante, encontrarte y preguntarte porque te fuiste mi mujer Vuelve que voy a morir, y aunque te fuiste tengo una vida por delante, encontrarte y preguntarte Porque te fuiste mi mujer, vuelve que voy a morir, me vuelve Vuelve, que el dolor me mata No quiero perderte, otra siquiera verte, por favor Vuelve, vuelve, vuelve Que el dolor me mata Que el dolor me mata Y así nos vamos despidiendo Gracias A la familia de BKR Music Nosotros somos el Barbero Podés encontrarlo en arroba elbarberocumbia En Youtube El Barbero Cumbia Este tema se titula nada Y dice así, escucha Siéntate conmigo aquí Sienta que te quiero hablar Es claro lo que pasó Y es que te dejé de amar Mucho tiempo sin saber Que es lo que querías vos Pero yo sabía a mí Que es lo que quería yo Nada Y nada Volver a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Y cuánto tiempo más Para entender Que esto fue ayer Mucho tiempo te esperé Y sigo sentado aquí Pasa el tiempo y mi canción Ya no suena como ayer Machetándome estoy Machetándome estoy Si sigo sentado aquí Si detengo el corazón Por lo que ya yo te di Nada Y nada Y nada Volver a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Y cuánto tiempo más Y cuánto tiempo más Para entender Y que esto fue ayer Y el que no hace palma Le pasó el acero El parmero Gracias Gracias eterna A toda la gente Que nos hace del aguante Chao ¡Gracias!